Este miércoles se instaló en Cuernavaca el Comité Técnico de Asuntos de la Mujer. De igual modo, se rindió el informe trimestral del Instituto de las Mujeres Municipal. Con la presencia del alcalde capitalino, Jorge MacBlanco Bravo, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, este día se instaló el Comité Técnico de la Mujer. También se rindió un informe correspondiente a tres meses de actividades por parte del Instituto de las Mujeres. En su mensaje, Blanco Bravo recordó que hace unos días se celebró el Día Internacional de la Mujer y agregó que la Administración Municipal tiene la convicción de instrumentar políticas públicas que generen mejores condiciones de desarrollo para las mujeres. Con información de la Unión de Morelos.